¿Cómo piensas que me sacarás de aquí? Haré lo que debía hacer hace mucho tiempo. Iré abajo y le contaré a toda la familia quién eres. Fuiste a mi casa para vengarte de mí. ¿Por qué atropellé a tu padre? Fuiste a mi casa para acabar con mi vida. ¿No es cierto? En Canal Sur, somos Latinoamérica.